¿Te imaginas llegar al tan ansiado día de tu boda y no estar frente a la persona que amas, sino que frente a su representante, porque va a casarse contigo su apoderado? Pues déjame decirte que eso es posible en el mundo del derecho, gracias a la figura de la representación. ¿Cómo es eso? Pues te voy a contar. ¿Cómo es eso? Esto en nombre mío como que si yo lo hubiera hecho en persona. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos al señor Alambrito Delgado que debe de pagar 100 dólares de cuota alimenticia para su hija, pero como no puede ir por X o Y motivo, manda a su abogado, Lionel Hutz, como apoderado para pagar esos 100 dólares. Entonces, físicamente, Lionel es quien sea persona a hacer el pago, pero ¿a quién se le atribuye? Pues precisamente la representación hace que Alambrito sea como que si él fue a pagar personalmente, gracias a que lo hizo a través de su representante. Pueden existir diferentes clases de representación. La primera de ellas es la representación voluntaria o convencional, que es aquella en que las personas, libremente por su propia voluntad, designan a una persona para que la represente y por consiguiente las potestades que tiene para hacer esa representación en su nombre. Dos ejemplos muy claros pueden ser el mandato con representación, que podría ser entonces que yo te diga, hey, haceme el favor de ir a pagar esta deuda a mi nombre, a un establecimiento comercial, porque ya me toca la cuota. Esta persona puede ir con el mandato, es decir, la orden, pero puede llegar y decir, mira, aquí vengo a pagar esta deuda. ¿Cuál? Entonces tiene que indicar que va en representación mía y así el pago se imputa a mi favor. Eso puede utilizarse entonces en contratos que no son tan formales, por decirlo en palabras sencillas, pero en los casos donde ya requiramos de ciertas formalidades es donde llegamos a usar el poder, que pueden ser un poder general judicial, un poder general administrativo, pueden tener cláusulas especiales o pueden ser nada más poderes especiales. Para casarnos, por ejemplo, requeriríamos de un poder especial, que es prácticamente la figura de un mandato con representación hecho ante un notario que lo ha asentado en su libro de protocolo, para lo cual emite un testimonio con el cual comprobamos nuestra personería. Es así entonces que con este tipo de representación podríamos contraer matrimonio a favor de otra persona. Pero esa no es todo. Tenemos también la representación legal, que esta debemos de entender legal en el sentido amplio, no como ley emitida por la Asamblea Legislativa, sino por el ordenamiento jurídico en general. Básicamente nos referimos a todos aquellos escenarios en donde el ordenamiento jurídico designa a una persona, ya sea por su calidad, por un estado familiar, por un determinado oficio que realice, para poder entonces tener la representación de alguna persona o de alguna colectividad. Y a la vez el ordenamiento jurídico se encarga de atribuirle cuáles son las potestades que tiene que desarrollar. Por ejemplo, los padres a sus hijos, entonces el padre no decide si quiere ser representante de sus hijos. Lo va a hacer y punto. Lo mismo ocurre con el tutor. Y si se fijan a ninguno de ellos, sus hijos o su pupilo le anda diciendo cuáles son sus potestades para representarlo. La ley lo hace. Otro ejemplo podría ser el fiscal general de la república, en donde la constitución ya determina que es el representante del estado. Entonces, aquí esto podríamos generar la pregunta, y las personas jurídicas de sustrato colectivo, dado que ellas no existen como una persona de carne y hueso, sino que dependen siempre de esta, para que los representen de una persona natural, ¿qué tipo de representación necesitan? ¿Una legal, que es como lo llama la ley, o en realidad es una representación voluntaria o convencional? Pues la respuesta correcta es esta, representación voluntaria o convencional. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas de sustrato colectivo se conforman por la libre voluntad de sus miembros. Y estos, en esa libertad, deciden cómo organizarse. Y a quién atribuirle, entonces, el cargo de la representación de la persona jurídica de sustrato colectivo. Así como determinar cuáles son las potestades con las que éste va a poder actuar. Aunque la ley obligue a contar entonces con un representante, no es de tipo legal, sino voluntario. Por lo que esas características debemos de tenerlas en consideración cuando leamos la palabra representación legal en el Código Civil y en el Código de Comercio de El Salvador, que es utilizado erróneamente. Y es que la representación de las personas jurídicas de sustrato colectivo ha sido un poco más compleja de lo que parece. Donde tenemos una tesis tradicional que dice, mire, las personas jurídicas de sustrato colectivo son absolutamente incapaces, y que incluso nuestro Código Civil así menciona. Y por consiguiente necesitan forzosamente la gestión de personas físicas o naturales que actúen en lugar de ellas. Esa es la tesis tradicional, pero luego tenemos una tesis del mandato donde ya nos dice, mire, es que en realidad en la práctica notarial se estuvo consignando siempre en los pactos sociales de estas sociedades las expresiones tales como que quienes constituían la sociedad naciente le conferían una especie de mandato a quien le hubiese confiado la administración de la persona jurídica de sustrato colectivo. Pero que eso fuera una práctica no significa que siempre existía entonces esa especie de mandato. Precisamente porque aquí parte de la idea de que se trata siempre de dos personas diferentes, un mandante y un mandatario, lo cual entonces vemos que no es congruente con las características de la unidad y continuidad de la persona jurídica de sustrato colectivo, especialmente con la del Estado. Por último, tenemos la tesis de la organicidad donde nos dicen las personas jurídicas no necesitan de mandatarios para gestionar sus asuntos, actúan y quieren por medio de órganos que se encuentran insertados en ellos como parte integrante de su propia estructura. Por lo tanto, se habla de una representación orgánica. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en El Salvador? La verdad es que cuando se desarrolla en el Código de Comercio y el Código Civil, notamos que se está hablando en realidad de una representación orgánica porque ahí se están confiriendo a diferentes órganos quiénes van a ejercer la representación. Aunque siempre vemos una mezcla de la tesis tradicional precisamente porque nuestro Código Civil fue ya un poquito viejo, de los años 1800. Así es que bueno, con esto creo que ya te queda súper claro por qué puedes contraer matrimonio a través de un poder. Puedes hacer todo lo que no sea personalísimo. Entonces eso significa que aunque puedes ir a firmar, lo que no vas a poder es besar, por ejemplo, a la novia. Eso le va a tocar única y exclusivamente al novio de verdad. Así es que para que no te pasen este tipo de cosas, suscríbete y sigue viendo más de nuestros videos para que puedas aprender a ser un abogado exitoso. Nos vemos.